La filosofía para mí es el saber de los saberes, es la más fascinante de todas las disciplinas. Es la disciplina que si está mal hecha es la más peligrosa, si está bien hecha debiera de ser fructífera. Y consiste en ocuparse de cualquier cosa, pero desde un punto de vista muy muy general. Adoptar un punto de vista muy general y adoptar las mejores herramientas exactas para analizar y para sintetizar. Porque para mí el mejor análisis es la síntesis, esto parece paralógico. Pero consiste en lo siguiente, el mejor análisis de un concepto es meterlo dentro de una teoría. Hacer que ese concepto se relacione con otros dentro de una misma teoría. ¡Gracias!